Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos a la décima sesión de la profesión edilicia de espectáculos y festividades, colectiada con Hacienda y Patrimonio, y damos lectura a la unidad de la televisión central. Siendo las tres con catorce minutos, vamos a seguir tomando la profesión de espectáculos y festividades. Registro de asistencia de operación de foco, punto número dos, por causa de errores del niño y su casa de aprobación, punto número tres, asistente relacionado con los espacios ubicados dentro del parque bicentenario de esta ciudad, para ser utilizados por tres años por las tecleras y bares, durante el marco de la Feria del Parque del Parque del Parque, punto número cuatro, punto dos bares, punto número ocho, cláusula. Número siete y dos, tres, dos, cuatro y cinco. A continuación vamos a dar, vamos a registrar la asistencia, Miriam Guadalupe González González, presente, María Elena de Andrés Fieres, presente, Gustavo Navarro, Gustavo de Jesús Navarro González, Luz del Carlos Martín Franco, Bertelena Espinoza Martínez, presente, José Antonio Ibercema, José Antonio Marcos, María Contestino Juan Funtio, y José Luis Safín Martín Franco, María Contestino Juan Funtio, María Contestino Juan Funtio, Luis Arturo Casillas Peña, Grigoberto González, Diez, estamos ocho, nueve, diez estamos seis de diez y este si hay declaraciones y pasamos al punto al punto número dos es el orden del día las formaciones están en favor y pasamos al punto número tres bueno, tenemos dos invitados que es Manuel Sánchez que es el presidente de festividades y ahí costado empresario, bienvenidos el punto número tres es asunto relacionado con los espacios ubicados dentro del parque bicentenario de estas ciudades van a ser utilizados por tres años por las vineras y bares durante el marco de la fe en la edad de la tucía muchas gracias bueno, como ya lo hemos platicado en la presencia se acuerdan que les comentamos que habíamos invitado a cinco tequileros y los tres bares que ya estaban ubicados en el núcleo el único que tiene construcción es el bar La Previa también está Ocos Locos que va a construir y un bar que se ha bajado la barra hemos estado toda la semana y desde la semana pasada con los tequileros con los de los bares Huétas en núcleo reuniones aquí Betty nos acompañó nos hizo el favor acompañarnos ayer por buen día y ella estuvo presente en las negociaciones y en lo difíciles que son ¿verdad? tanto los de los bares como los tequileros y pedimos a Obras Públicas que nos hiciera un levantamiento para tener exactamente y oficialmente las heridas de los espacios ¿de los espacios? ¿de los espacios no vayan a echar? ¿de los espacios? nada más sin comentarles la propuesta de nosotros como comisión sería que aquí enfrente al lado del palenque al lado de la entrada oficial del palenque se pusieran tres bares y aquí enfrente que es donde está la previa y la previa está en tres espacios como loco se pone aquí entre estos dos y acá hay otro baresito que es la barra que nos dijo no estoy preocupando si yo no tengo espacio no hay problema yo no sé dónde estoy pero si sí se puede reubicarlo él se quisiera venir para acá ¿sale? ¿y no está aquí así? no lo marcamos no lo marcamos porque no lo vamos a afectar de ninguna manera ni se va a hacer ninguna modificación está más claro todo esto del centro ¿por qué? pedí que lo marcaran porque es lo que se va a arreglar en concreto esta parte ¿sí? me hablaron en la mañana la gente que fue también ya a medir para decirme el presupuesto por teléfono ahorita me lo van a mandar son alrededor de 750 mil pesos ¿por qué? porque la base el piso levantaron los pedazos y está muy mal no puede cuidar como está necesita correr a compactar y hacer sumedalizar exactamente entonces se suda un poquito el costo esta cuchillita que ven aquí de 41.49 el punto al ingreso se elimina eso ahorita está la base la vamos a quitar y se midió aparte porque va a quedar el rastro para que la entrada quede libre que no esté tapando y de este lado y de este lado nos recorremos un poquito para porque hazme cuenta de aquí que está esto todo lo que está aquí señalado ya está puesto el concreto de los de los de la previa entonces le vamos a llevar al rastro su concreto para que lo aprile con la información de grado ¿se entiende? voy a decir ¿por qué? ya nos tratamos y ya los escuchamos tanto a los de los bares como a los tequileros ellos creen que pues uno nació ayer y que los pueden comer son muy verbos y que dicen y es que los otros está bien ¿qué vamos a hacer ahorita? les vamos a platicar lo que ellos nos dijeron y vamos a tomar una decisión nosotros en la comisión felicito a los cuatro de los bares felicito a las cinco de las tequileras y les vamos a decir la propuesta la tomas o la dejas ¿por qué? porque ya los escuchamos y si les volvemos a dar la opción de alguna modificación no vamos a llegar a nada entonces sin platicarles ayer citamos a los de los tequilas nos dijeron vamos al núcleo a ver los espacios obviamente llegamos al núcleo y los de los tequilas dicen yo quiero frente en el talento si yo te voy a pagar a primero no te voy a pagar los otros primeros nadie le entra ¿de acuerdo? nadie te va a pagar los cientos mil pesos bueno cientos cincuenta tampoco ochenta mil no ochenta mil no mínimo cien mil se me lleve como tres años tengo chanza explicarles todo de los plazos finales exacto mínimo yo les dije mínimo cien mil pesos ¿por qué? porque si ustedes no quieren yo de todos modos voy a recibir cientos mil pesos por la empresa San Matías pues si ustedes no quieren que les vaya bien son mínimo cien mil pesos son cinco para recibir cien mil pesos y aparte lo que es lo de los bares pero es que vamos enfrente del palenque que es si me van por favor ustedes se pueden decirte acá no sé qué que queremos enfrente del palenque pero bueno vamos a ver qué opción a ver si nos ponemos enfrente del palenque las cinco tequileras y acá enfrente los tres bares ¿cuál es la condición? que se te da por tres años pero construyes ¿qué vas a construir? algo muy bien hecho todo igual yo sé que cada tequilera tiene su estilo me van a hacer una nave igual todos y ya por dentro cada quien hace lo que quiere y divide lo que quiere su espacio hablábamos de cien metros con ellos ya viendo las modificaciones les ha quedado un poquito más entonces yo creo que hoy hay que proponerles pagar un poco más 120 o 125 mil si no quieren los que vienen pues invitaremos a alguien más porque lo platicamos entonces después citamos a los bares nos llevamos platicamos con ellos y los bares me dicen no se le hace justo que si yo le acosté que es la previa que si yo le acosté el primer año cuando no había absolutamente nada yo gasté yo invertí y yo me aventé sin nada me la quites y me mates el frente porque ya llegó un tequila que le dice poner el frente para mostrar su marca y le tiene toda la razón pero o sea le dimos la razón pero para poco le dijimos que si va a ser el 27 entonces platicamos otra vez con ellos nos volvimos a ir al núcleo de la tarde revisamos los espacios y dijimos bueno por qué no dejarnos a la previa donde está le reducimos el espacio porque tiene más de 400 metros cuadrados entonces se le podría reducir a 300 metros cuadrados así es dos espacios darle un espacio Topos Locos al lado de con él porque Topos Locos también invirtió y se arriesgó el año pasado y después poner dos tequileras y enfrente las otras tres tequileras ¿estas tres? ¿y las dos? ¿estas tres? ¿estas tres? ¿estas tres? ¿estas tres tequileras? no es salda ahorita como os dijo mire ya como se va a hacer la modificación al lado del núcleo ahí no sé si al ingreso de la parte del techo se va a quitar esa barba y ahí en esa parte se va a quitar las tres tequileras hay que abrir y eso ¿Y sabes cuándo les cortó en Aracas? ¿Un millón de los ejes? No, ellos, esa iniciativa privada, ellos, ¿se les dio un contrato por 12 años? 12 años, sí. Y más o menos les va a salir a 100 mil pesos en el año. 100 mil en el año. Pero ellos tienen espacio para la venta, 600, 700. ¡Ah! ¡Sí, no es un monstruo! ¿Y además? ¿Si no se le puso un metro? ¿Si no se le puso un metro? ¿No se le puso un metro? ¿Es el nuevo hogar? ¿Es un hogar? ¿Es un hogar? ¿Es un hogar? ¿Es un hogar en la defiación? ¿Fue hasta Alpacar? ¿Dónde estamos los hogares? ¿Se le puso un metro? ¿El camino a Betania? ¿El camino a Betania? ¿De esa vez cuál es el camino a Betania? ¿Era donde puede ser? ¿El camino a Betania? ¿Por 10 mil en el sitio? ¿Una de su ciudad? No le falta mucho, pero yo creo que en el transcurso de los años, ¿No le falta mucho? Ah, pues, ya está. Ayer ya, hay más o menos, más o menos, pues empezamos allá. ¿Hay más o menos allá? No. Es el hermano de Javier, el dueño de la tequilera. No, ya. ¿Quieres uno de los mejores? Sí, claro. Sí, pero clarísimo. Lo que habíamos pensado el otro día era que los cinco tequileros quedaron aquí, que se sorteaban por rifa el espacio. Pero la verdad es que ya llevando a los bares, yo creo que viene todo el resultado de la previa en realidad su espacio porque en el parque está constituida, exactamente, y hay una inversión. Ajá, ellos le esperían quitarse. Entonces, yo, platicamos con Omar ayer nosotros, y Omar dijo, está bien, yo me reduzco, no hay ningún problema, para que se meta alguien más, 300 metros, se me hace muy bien. Entonces, la mejor opción que yo veo es dos de la previa, porque hay pocos locos, dos tequileras, y acá las otras tres. Pero, ¿no les vas a comprar lo mismo a estas dos tequileras que a estas tres? Es lo que tenemos que estar conmigo. 50 metros de licencia. Yo, yo tenía la misma propuesta porque, para que nada, antes de iniciar, porque no teníamos dos pasiones de euros públicas. Todo depende de cuándo se entre. Yo quisiera que la verdad es que nos van a dejar cuatro tequileras que respetamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque, aquí, diferente, para hacer todos equitativos, nosotros buscamos 300 metros, tres locales de 100. Ahí, nada más, transformas a dos locales de 150, y todos están equitativamente iguales. No están parecidos de 150 metros. Entonces, ahí es también, como nos platicamos ayer, es darles dos a la previa. Lo otro es poner, aquí, en su programa, que ustedes decidan que, nada más uno de los previa, es unos 50 metros, uno de los dos locos, y que empiecen las restas de las tequileras, y que todos sean parejos. Porque el tequilero lo puse en la que le toque en frente, va a decir, ¿a mí cuánto vas a comprar? 120. Pero, ¿a qué me vas a dar de 100 metros? La que me vas a dar de 100 metros. Pero, aquí, ya no vas a poder exigir a la previa, lo que le estabas exigiendo hoy. ¿Quién me dijo que sí o así? ¿Con 150 pesos? ¿150 pesos pagaste? No, no, 300. 300. Con 300. Con 300 metros nos paga 120.000 y 100.000. Sí, porque lo íbamos a hacer. ¿Y ahí, la 150 metros de calle a calle a calle a calle? No, él sí me dijo que si podíamos dar de dos espacios. Sí, yo no sacaba los mismos. Se pago los mismos. Los cuatro pechileros fueron la previa de dos locales, pero, el siguiente local para muchos, el siguiente local, la primera licuada de Tequila, el siguiente local, la segunda vez, la segunda vez, Tequila, y aquí, hay cinco o dos en fin, la segunda vez, se acabó y se acabó y se acabó. Pero, ¿y aquí que va a venir? ¿Y el policial? ¿Dónde es? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Está preguisísimo esto. ¡Tipo y las fiestas de los calientes! ¡Verdad! ¿Recordas y entra aquí y trae ese mismo coche? Eso, ni Obar no me ganó Obar no me ganó Esto ni la escobandadera Bueno, yo lo pasé a mi comentario Ayer se platicó con el de la laca Con el señor Armando Y él comentó que él está en decidir Si se viene o no se viene a agarrar la terraza Porque el León Bañuelos De Arandas Que quiere hacer otras fiestas en Aire Y el señor O sea, él ya tiene inversión Él ya tiene todo Él ya tiene los terrazas Él ya tiene todo Entonces él quiere exportar eso Y eso ya le suena más Pero Ya sea personal No tenemos miedo Por eso Por eso Esfuerzo Porque él va a ser Pero es que en Arandas A ver Pero así le dijo que En Arandas Sí, yo sí Pero lo tenemos ya En Arandas Pero como fiestas Es que suena No sé si Ya cuando se está en un partamento No sé si No se viene por eso Nada más debe ser con la gente Si ella oye nada Basta en la noche Porque si no Si no No se viene por eso No se viene por eso No se viene por eso Sí Pero no No se viene por eso No se viene por eso Como se Diculó mi teleta Ni carne asada Cortes No, la verdad Sí Es un Es un Es un Cuánto les vamos a cobrar Y a quién O sea Yo había pensado En 120 Por los metros Porque son 150 metros ¿Pero cómo se definirán estos tequiles? Es lo definimos Si una tequila era cerraja Que la de dos espacios de 150 ¿Y si no? Y si no Pues les cobras 90 Te digo Ok Yo tengo más A ver Quién es lo que A ver Te diría La distancia 100 metros Estamos hablando de este espacio De los cuatro Estamos hablando de los espacios Como este Que ya con la infraestructura Y eso Yo siempre lo veo Un tanto limitado O sea 100 metros O sea Pero como que lideras No se está bien Lo que pasa es que estamos Es un prototipo Un prototipo Donde ellos necesitan espacio No como un barrio De llegar a decir Solamente yo me siento A ver barro Una barra Sí No Una barra Por eso me lo voy a hacer Eso Más o menos aquí Estamos hablando Sobre 40 metros O 42 Hacia también Nos pasábamos Dos espacios De este tipo Dos espacios De este tipo Pues ellos Sabes que Luis Arturo Digo Abonándole un poquito A la primera De comentar Que yo tuve la oportunidad De ir Incluso Les habíamos hecho Una propuesta Como por ejemplo Una previa Y si caras Como No es que son muy grandes Es que son muy muy grandes Entonces No creo Eso es el descambiador Para una tequilera No creo No lo sé Yo pensando Como oí Cuando veía Ya no lo que tal Me estuviste Mire Vamos aquí No A la A la A la ¿Quién sabe? Queda más Un 4 Yo decidiría A 3 ¿Y cuántos O más grandes? No, pero ya No, ya Tengo de los Como 2 A los 3 Y no ¿Y no ha sido Dejar al frente? No, no, no No, no No, no Mira Para que hay Un 2 Y un 2 Son 3 A como 3 A 5 Y 8 5 Por 1 Y el 3 ¿Y el 4? 2 3 4 3 4 ¿3 De ¿Y les cobramos cuánto? ¿650? ¿Porque en la rama les cobraron 100? Sí, pues ya hay que tener un auto... ¿1.000? 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 en las obras son 120. Sí, son esos cinco. Ah, no, 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 no. Sí, está, 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 está. Miriam, nada más, yo decía, ve, que pues desmás así un poquito, porque yo le comentaba al Chacho que en verdad si hay fiestas en abril, y él me decía no, le digo sí, y efectivamente son el 23 del 1 de abril. Sí, pero. Entonces digo, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, le interesa el 23 del 1 de abril, me hace un comentario que decía, en el 21 de abril, pero, ¿qué nos traemos buenos? Ah, no, sí, claro. Ahí te va eso, dicen los tequilados, los tequilados, y hablarte con alguien que va a estar feísimo, que no sé qué, le diría, ¿saben quién viene? No, se los dije y ah, no, pues sí. Oye, dicen ellos, el fin del mar de mayo va a estar terrible, no, no se va a parar ni un alma, me dijo, no voy a parar ni un alma, ven a la calle, el Ricardo Rivera, ni Cunema, les va a tener bien en los tres días. Ah, no, pues sí, tienes razón. Está ahí como que ya empezamos a ver, pues ahora le suéltense, suéltense, porque uno 70, no más. No, no, 70 que te va a llegar. Sí, no. Este siguiente también empezaba a soltar un día, para que no empiece a hacer pieza. No, 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 no. No, no, no. A ver, entonces ahora sí, la decisión de que la decisión... ¿De las carteles en concreto? No sé si se te llena. ¿Perdón? ¿Ibas a comentar algo para dejarme muy partida? Sí, yo en el último comentario que iba respecto a lo que platicamos con Betty, Yo creo que ellos platicaron ayer lo que más comentaba, éramos tres, vamos a ser ocho, o siete, cuatro tequileras, es muchísimo barrio, es mucho, es mucha competencia y es más el arriesgue, entonces cobrarles a mi, sacamos la cantidad que yo ayer, de lo que más o menos daba la tequilera, contra lo que más o menos ellos daban con sus tres vales, sacamos un poquito más a ganar, y la verdad es que a mi se me haría gusto que se cobraran los pasos de cientos, ¿cómo? Yo voy a hablar con los pasos de cientos, si es tequilera, 120 mil pesos, si es PAP, 50 mil pesos, y si sumamos PAP, alrededor de... ¿Cuál va? A ver, entonces ya cuál es el que... ¿Cuál es el que... El tequilero es el que va a hablar? Ya no está viendo la referencia de lo que le tenías que se ponía, pues ya sabía que se puse el concepto, ya sabía que se ponía del concepto completamente de lo que tenía su idea de hacer. Y yo le entendí, ¿cuál es la tequilera y cuál es el bar? Vamos a ver esta. Es correcto, claro. Miren, ¿cuál es la tequilera? La tequilera es una 5. Sí. y los bares, cobrarle la previa 50 mil pesos no, no, espera, pero estamos reduciéndole estamos reduciéndole cuando él en la comisión anterior se platicó de que él se le iban a cobrar 5 mil pesos y él tenía en su terreno 400 metros ahora se le cobraría 50 mil pesos en un terreno de 150 metros ¿me explico? la tequilera la tequilera tiene doble de privilegio por eso el cobraría un poquito más de doble ¿por qué? porque tienen exclusividad tienen venta, tienen publicidad en la feria, tienen el certamen y tienen todo o sea, tienen todo ello por eso es un poquito más de doble es lo que yo decía, 120 mil la tequilera y 50 mil en par el bar me refiero con dos costos a la previa pero si la previa se queda con 100 metros con dos, a dos a dos, a dos, a dos esto es mucho de un cuadrado yo pagaría 100 mil pesos por tres ahí está yo mi propuesta mira pero le damos más mira, mi propuesta hablando de ya yo, yo, Betty dejaría 60 cada de los barrios 60 copos locos o sea, es decir de estos dos él y teníamos costado 120 más 60 de copos locos y a las tequileras yo, Betty yo porque van a iniciar porque va a ser nueva competencia porque obviamente esto no tiene incertidumbre si realmente va a funcionar con todas las mejores que se le van a hacer a nuestro yo, Betty se desorganicen yo por lo que yo ya los escuché vamos viendo estamos abiertos digo, ayer lo platicamos a que si este año ellos sí quieren ver obviamente el resultado este año es el más el estado para ellos porque es cuando van a invertir cuando van a invertir la ropa ellos nosotros se lo quiero decir aquí yo les digo a mí me interesa hacer cojos ¿por qué? porque eso para parte de que nosotros queremos ganar más gente al núcleo es más visa entonces algo de miedo que tienen ellos es que haya competencia claro porque sabemos que no lo se pueda o no hay ideas con todas las mejores insisto sí chequearlos un poco o sea que son tisquidos o sea yo los escuché no sé cómo son pero yo no me aventuraría a perderlos porque ellos sí se están allá en el precio de 100 entonces los bares yo sé que también se han hace poquito yo creo que 60 o con los ojos si los pagan y al próximo año saldrán los pesos yo les he decidido 60 y 120 estoy ya fuera porque hay que dar porque 120 repito porque a los que vieron les estás dando certamentos también y la baja de ellos yo voy a lo que está yo bueno yo que vivía yo por ejemplo yo vi que en la ciudad está hablando sinceramente nos acorralaron o sea ayer empezaron me dejaron todo y empezaron ellos a poner el precio y ellos tomaron ¿cuántos estaban en el stand de la IS? no en el stand de la IS por exclusividad sin verdad no por exclusividad por ciento de la IS pero oye cuando no es el stand no el precio de la exclusividad lleva su parte de el stand que es un stand que no es un baja al bar pero es un stand ¿cuántos están en el stand de la IS y yo no voy a seguir en el stand oye mira vamos a tomar lo que pasa con las cosas ¿cuántos están en el stand yo? yo ¿cuántos están en el stand ¿cuántos están en el stand de la IS a ver ahí son las propuestas tequileras ¿quién? es una propuesta bar 60 y el barcito de abajo 30 mil sería 710 mil pesos ok es una propuesta ok la otra propuesta el tequila 110 bar también había dicho que es 50 que es otra propuesta y a este muchacho 20 porque él no se va a mover donde está y ahorita ni se ve son 600 ¿cuántos están en el stand ¿cuántos están en el stand ¿cuántos están en el stand de la presidencia? 50 ¿cuántos están en el stand o sea aunque no se vean el mismo sabe que no van a ser bien 770 eso o sea él tiene otro otro otra cliente ¿de 30? ¿cúntos están en el stand y el cliente es la que va para los bailos no se ve o señor que va a poder para llegar y no se ve usted el celular porque está cerca de la bucina popular y luego se pone ahí el de este no es tonto no se pone a comprar cosas es el que más no son un pero es el que más es el que más años ha estado se compra dos mil frutis y los cobran cinco pesos para todos niños que pasan y te pude dar el frutis no está bien porque también no está bien porque tenemos que darle o sea no todo el mundo puede llegar a los barres carlos pero si tienen para que tienen para eso que está bien nada más así tampoco que no son 210 más 500 son 710 760 esa propuesta 2 120 barra 50 y barra 20 la propuesta 3 tequila 110 barra 60 y la barra 30 nos da 710 770 y 760 algo que quiero comentar aproximadamente esto es lo que nos va a costar con el concreto ahí se nos va a costar a cerrarlo el 8 y a quien le cobras más no, no, no la chica no esa que hace de qué esa que hace pero ya vamos a 30 esa que hace no, no yo le iba a comprar en el principio a 30 es como cuando abrirle tenemos que dar el año de gracia para que el año venga que les vaya bien para los gramos es correcto es correcto es correcto es correcto es correcto sumamos cantidades este año con la propuesta 3 nos da para el concreto y en los dos siguientes años nos va a dar para el espacio de estacionamiento que está aplicando el catálogo de conceptos que cueste con un doble salio sobre un millón 400 para tener un estacionamiento de un millón y aunque la idea parte de este porque estamos en un lugar nos va a alcanzar recedando el estacionamiento adjunto con el espacio no hay que estar tan ambiciosa ahí está el mismo aquí en Chuchita a los de los bares porque se encuentran necesidades pero la otra cuenta es que es una necesidad no, la otra está no, la otra está no, la otra está es una necesidad la necesidad la necesidad es una necesidad con la necesidad es una necesidad ahí es más ahí es más ahí es más ¿qué implica? pero otro comentario ahorita es que va a brincar va a brincar esto a los que si sientan lo siento los de 100 metros no van a querer pagar 110 no es Luisa el que entra no, no no, no es justo ah, pero hay 50 metros 80 a ver a ver exacto no, miri no pasa nada 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 3 de 150 y es que aquí a ver cómo le gustó porque sea 4 de 150 también por más un metro bueno, si ya estuvimos a pedir los de 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 los sí, los de 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 los es para la laca y se queda tal cual como está no sé que también se incluyeron ah, pero yo dije a los paños si los retiraron o no no, yo lo tiraron bien el de la vaca dijo como comentario que si él llegaba, que tumbaba pero si quedan muchos creentes, que estaban bien los detalles, los detalles, los detalles, los detalles los detalles, los detalles, los detalles los detalles, los detalles a ver, a qué se está poniendo por eso yo creo que lo pasamos venga va, 100 pesos entre 150 pesos son 110 mil pesos y serían por 150 pesos eh no, 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 no ¿cuánto te quisieras? yo también sí, pero si ya le dijimos ayer que sean 5 no no ok ok eso eso ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué pasa? Ahí puede ser de sus cuatro locales de 150. ¿Cuántas absolutas? Sus tres de 150. Los baños, como se llama, miles de baños, ¿no? Y ahí no va. No, yo sé, ahí. Pero es que aquí, en este espacito, no te alcanzas a recorrer para hacer los 150. No, pero acuérdate que empezamos de la palmera y le dimos metros de gracia. Ocupa 150 metros más, ocupa la mitad de esto. Sí, no, fue imposible. Está concretamente imposible. No tenemos 100. En este espacito ya tenemos 100. Sí, por eso. Te comes la pista y hagas la razón. Y como vas en construcción ya para quedarse ahí. ¿Sabes cuál sería una evolución muy buenísima? A ver. Y ahora los tirantes, los de aquí. Ay. Ya son dos filas. Ya está construido. Eso ya son los híos. Eso te fijas. Como hacemos cuatro fósiles que hay que desatornillar y listo, ya está. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Los líderes en los dos cosillas? No, pero yo creo que es lo que me he comentado, que era un proyecto nuevo para... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, lo que se habíamos pensado, Manuel y yo, era poner un... O sea, el aparato que ya está, ya viste como una tela verde, que se veía así, para que no se vea muy hipnoposo, pero si no se vea la vergüenza, hasta cuando vas a correr y eres tiradero ahí. Sí, sí. Entonces, eso sí es lo que pasa. ¿Cuántos metros más tiene miedo en eso? Sí, sí. Sí, sí. ¿Pero por la vecina? Sí, es que la verdad es que es el requisito a 100 metros más. ¿No? ¿De qué haría? ¿De qué haría? ¿De qué haría? ¿De dónde puede ser agregado? ¿De dónde haría más 150 y lo haría más 150? ¿Y en las naciones? ¿De dónde haría más 150? ¿Oye, pero... 25 serían de sus 3? ¿De dónde haría más 150? ¿en los 7000 metros? ¿en los 710? ¿y de los 3? ¿en los 718? ¿en los 818? ¿en los 818? ¿está bien? ¿y el 625? ¿en los 818? ¿en los 818? Vamos, vamos chequeándonos este año en el otro momento con el día ¿qué es? si estos 100 metros no tienen un uso definido ahorita y se toman para estos 3 que hubieran 2 locales de 150 al mismo precio y 1 de 100 ¿es otro local de 5? Sí, es como si hay un espacio que dice que se pueden crecer 100 metros más. Se suponía que miren ahí del cielo que iban a hacer nuevos baños, es porque es que ahí se van a hacer nuevos baños. ¿Por qué? Ya se han ido hablando. ¿Por qué? Porque en esta parte, en esta parte, aquí hay nuevos baños, ok, entonces esta gente no tiene nuevos baños porque los otros baños están acá, entonces la idea es que ellos tienen sus propios baños, ellos tienen sus baños, entonces si no estaba en el sur, se les ofreció mal, si todavía no hay nada. Ok, es correcto. ¿Vale? A la mañana llegamos para que se salgan los baños. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces son 445, 100, 745 y 8. A ver, échale. ¿225? Ajá. ¿220? Más 180. ¿225? ¿325? ¿325? ¿325? ¡325! ¡325! ¡325! ¡325! Ok, a ver, entonces la siguiente opción sería que los locales de 100 metros se ventan en 75 mil, en las tequileras en 110 mil, que quedaría solamente 2 acá, y los baños en 60, que son 3 dólares, serían 625 mil pesos. ¿325? ¿325? Se baja... 140, 100 mil pesos. Pero ahí les van. Insisto, veamos las dos cosas. Una es, si queremos realmente descargar y abrirles el espacio, nos descaviado, o la otra, ponernos guapos y que nos manden a la agua. Y es que así, si les va bien, ya no se lo está haciendo. Y ellos saben, no es solo que se han inventado. Si es como que se han inventado, no es solo que se han inventado. Si yo digo, en el primer presupuesto tomamos los espacios procesivos en cuenta. Entonces, más que perder, no se está perdiendo, porque también hay que cariñarnos. Le estamos dando un valor de acuerdo a los medios que se están dando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces, si les parece que el dictamen quede con la propuesta de la siguiente manera. Nada más aquí tenía yo la preocupación, nada más que me lo querían en ese momento. primero cuando les dijeron que si les daban en el costo 100 mil pesos entonces yo, Mari y Kike dijeron que iban a poner tontos blancos y después dijeron que iban a hacer un tipo de bodega con lámina y que nomás les iban a poner una donita estamos trabajando por imagen y vamos a hacer una secundaria y se hará también para que se den un titulado de que se tiene que hacer algo en la estética de que vaya el concepto de los personajes porque si no, ese papá va a hacer un gallinero como Ana va a estar feo, va a estar feo y después de hacer algo que llame la atención si, si va a llamar la atención yo se le digo bien claro que no me voy a poner una donita ¿quién? ¿quién? ¿quién dijo? ¿que tequila piseos, cabrón? ya, esperan 75 75 75 6 70 75 75 0 0 0 400 apples 0 0 0 0 0 0 0 Gracias. 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 La propuesta va a ser de la siguiente manera, locales, son tres locales de 100 metros, 75 mil pesos, dos locales de 150 metros para tequila, son 110 mil pesos, y tres locales de bar de 150 metros, es 60 mil pesos, es un total de 625 mil pesos. ¿Qué? ¿Qué? Lo que decimos es eso. Y el barcito que está al lado, son 30 mil pesos, sin preguntarnos, que sería 65 mil pesos, sí, está bien. Son como 100 metros. ¿Por qué le contamos mal? Que si hubiera un público, ¿hay un levantamiento de cuál sería el interactorio para decirle exactamente? ¿Y si quiere que sonar? ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿De él? ¿De él? ¿De él? ¿De él? ¿De él? Ah, eso me dijo ir más públicas, como ir otra vez, pero me dijo si quedas, está o tal cual como va, yo mañana voy y desmarco a cada tienda donde va a ir, vayan ellos y los marco. ¿Vaja? Entonces, si le decía, a favor, me va a aclarar su mano. ¿Todos ya? ¿Todos ya? ¿Todos ya? ¿Cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro? Perfecto. ¿Quién? Bueno, ya te lo seguimos. Sí, sí, sí. Pasamos al punto número... Eh, perdón. ¿Al punto número cuatro, con dos varios? ¿Alguien tiene un punto varios? Yo nada más les había comentado el concreto estampado, ya se los comenté, no se me hace el precio. Eh, tengo, tengo que 778 mil pesos, pero me van a dar una autotalla. 534 pesos, prometo más gastada. ¿Pero igual que tiene que estimular, así? Sí, pero tengo que estar luego, aquí, para que se vayan a... Si hacemos el acuerdo de nuevas públicas, nos hemos sacado el valor, el recurso, la sanación, del ingreso mandario. ¿Del ingreso de estos? Porque hay que prestarlo, el problema, tenerlo para hacer, el recurso. ¿Y ustedes tienes condición de obras, lo podemos hacer? Sí, lo checamos en la exposición. Pero, ¿el acero es un medio? Sí. ¿Cómo te parece que hay, por ejemplo, en frutos de la mañana? ¿Esto va a ser dos años? Para acuerdo de los precios, ¿no? Sí, para acuerdo. ¿Lo del estampado? ¿El estampado? ¿Ya? Solamente, la posibilidad de, ¿cómo tiene pruebas únicas? Como nosotros tenemos una partida por los 8 millones 150 mil, yo tenía contemplado para gastar en todos los gastos de Núcleo F, 4 millones 750 mil. De ahí, claro que ya las ganancias van a ser menos, porque se van a ir creciendo más y paramente. Sí. Ojalá, pues, ¿cuál es? Bueno, van a ser menos de las que son exactamente las mismas. Porque no podemos decir que fue menos, porque van a decir que la perdimos. O dejamos de ganancia. O sea, es de ganancia, pero ya se inventió, que es menos. Es más ganancia todavía. Para eso. Así es. Ay, ¿cómo fue lo que hizo? Sí, de hecho, se puede todavía fortalecer porque somos parte de la ganancia, pero supuestamente ya está, sigan aquí, y la van a ser aplicada en ese concreto de ingreso. ¿Sí? Sí. Sin nada. Perfecto. Entonces, pasamos al punto número 5, que es la altura. Y siendo las 4 de la tarde, damos por terminada la Comisión de Despertargos y Testividades Cínicas, colegiadas, o nacido y patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias.